¡Suscríbete al canal! 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 de toda esta investigación que adelanta la Fiscalía en su contra. Por ahora, pues, la decisión quedó en firme. La Fiscalía claramente se opone a que él esté en libertad porque considera que sigue siendo un riesgo para la sociedad, que sigue siendo un riesgo para esa investigación que se adelanta y es mejor mantenerlo privado de la libertad. Quedó entonces libre por vencimiento de términos Guillermo León Acevedo, conocido con el alias de Memo Fantasma. Nosotros estaremos, por supuesto, muy atentos de lo que sigue en esa investigación, de cuáles van a ser las decisiones de la Fiscalía tras este fallo de la justicia, tras esta libertad por vencimiento de términos, qué es lo que van a hacer desde la Fiscalía respecto de esta investigación, si continúan, si no continúan, si se van a juicio y si en juicio logran vencerlo, logran demostrar esa presunta responsabilidad que tendría Guillermo León Acevedo en esa millonaria operación de lavado de activos que aseguró la Fiscalía. Él era el principal articulador. Por ahora nos vamos despidiendo. Recuerden muy bien que esto es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Gracias. 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 Gracias.